Y dice Directamente desde Funky Town Che que se ahogará Venimos acabando en el segundo round Con el maestro tengo la victoria Arrebatando el reino de los cielos Este año venimos haciendo historia Y damos gloria a ese que la merece El mismo que multiplicó el pan con los dos preces El que le dio la vista el ciego El calvinquero Aquel que dio su vida por amor en un madero Y explosivamente atacando Te sigo recordando que el maestro es el que tiene el mando Al enemigo vengo aplastando Porque sabe que conmigo ya no puede Y si quiere seguir inventando Estamos ready para la batalla Y venimos confiados Pues sabemos que Cristo no falla Es que el diablito no nos da la talla Pues a mitad del primer round Rapidito tira la toalla Soy un guerrero que siempre lo pita No uso pistola ni cuchilla Yo lo beso con mi tornojilla Él nunca gana por más que lo intenta Porque sabe que yo tengo un abogado Que arregla mis cuentas Es mi maestro yo Un poder y novia de los cielos Ustedes es el diablo Para bastante Vamos a parar ¡Gracias!